Los tratamientos mínimamente invasivos para la incontinencia urinaria están dados para la incontinencia de esfuerzo. Van desde incontinencias de esfuerzos leves, moderadas a severas. Actualmente es uno de los mejores tratamientos, siempre y cuando se maneje solamente la uretra, ya que si manejamos la caída de la vejiga, que por así decirlo, caída de vejiga no es sinónimo de incontinencia como muchas veces manejamos, levantamos la vejiga y manejamos la uretra, una se hará con técnica habitual y la otra será con las técnicas mínimamente invasivas. CC por Antarctica Films Argentina